Buenos días, son casi las 8 de la mañana, ya hacen 34 grados como habéis visto estamos ya en Shamshake, habéis visto el mar que hace es espectacular el fondo marino, medusas que no pican como el pez napoleón que os acabo de enseñar son peces, tío, de casi 200 kilos, que te acojonas cuando se te acercan bueno, una de las peculiaridades que tienen aquí también es como está lleno de coral no puedes entrar en la playa directamente caminando si no hay una pasarela, te tiras al agua y ya te puedes acercar pues si no, claro, aparte de que te puedes hacer daño porque el coral corta puedes romperlo y hombre, si lo rompes pues evidentemente no estamos aquí para destrozar nada hoy toca ir a un parque natural que es una isla Ras Muhammad, algo así vamos a hacer dos inmersiones, vamos a estar todo el día y Carmen hará snorkel y yo haré buceo con botella aprovechando pues eso que somos de máster, pues la verdad que llevamos ya cuatro añitos sin bucear pero bueno, tampoco pasa nada, al final son buceos normales se supone que aquí hay muchísima fauna quiero decir que a ver, en Ibiza también se supone que hay tiburones, delfines, tortugas pero es muy, muy difícil viendo yo buceando nunca he visto ni una tortuga, ni un delfín, ni un tiburón si he visto algún delfín pues desde el barco pero de los otros ninguno entonces aquí se ve que si es muy popular pues ver tortugas, ver tiburones por lo menos hay 6-7 tipos, martillo, tintorera, martillo gigante, tigre hay unos cuantos, es uno de los grandes medios que tengo dos medios que tengo, uno son las serpientes y el otro son los tiburones así que va a estar guay ver como me voy a comportar cuando veo un tiburón siempre que lo vea así que nada, vamos a por ello y por cierto, se me ha jodido la GoPro por suerte que he traído otra GoPro que mala suerte tengo, eh así que nada, no la meteré dentro del agua porque no tengo la carcasa de inmersión profunda, por decir de una manera así que nada, grabaré alguna toma antes de tirarme ¿vale? y Carmen sí que tiene la otra GoPro que no funciona bien porque la pantalla se vea negro pero en un principio está grabando así que vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!